Contente Chupa Voz Contente Chupa Voz Manera que por si vino sin Contente Chupa Voz Contente Chupa Voz Manera que por si vino sin Contente Chupa Voz Así en Soquetera Pude que el seculo Así en Neko Cultura Pude andar Pude soñar Así en Soquetera Pude ollar Pude soñar Así en Neko Pude andar Si no juntamos Cultura cana morir Si no pui non son Non avanza mamá Si no juntamos Cultura cana morir Si no pui non son Non avanza mamá Unión que te da forza Y ahora que no pui non son Non avanza mamá Si no juntamos Si no pui non son Non avanza mamá Si no juntamos Cultura cana morir Si no pui non son Non avanza mamá Pude soñar mamá